Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy en este video vamos a ver cómo reacciona la NVIDIA 1050 Ti en el nuevo juego Call of Duty Black Ops Gold 1. Pero antes de empezar el video, les recuerdo que le den al botón suscribirse para más videos de este tipo. Y aprovecho de paso para decirles gracias a todos aquellos que me están apoyando para seguir creciendo con este canal. La verdad es que mi idea es que lleguemos a los 1000 suscriptores antes de que termine el año, así que una vez más, gracias. Ahora sí, obviamente esta placa va a tener problemas a la hora de querer correr este juego y eso no es ninguna novedad. La placa es vieja dentro de todo, en realidad no tanto, pero es del 2016, es decir, ya pasaron unos 4 años y este juego en realidad apunta a las nuevas placas de video de la serie 3000. Que trae este tipo nuevo de arquitectura que a la vez soporta RTX. De hecho, cuando juegas el juego se nota mucho de este tipo de texturas que están alrededor del mapa de una manera expuesta para que estos efectos de RTX en la iluminación se noten más. Además, tengamos algo en cuenta, la 1050 Ti en el 2016 no era una de las mejores placas de video. Vendría a ser un mid-range, no es tan elevado como por ejemplo una GTX 1070 o la GTX 1080 y ni hablar de entusiastas como Nvidia Titan X o demás placas. Así que podemos decir que se trata de una placa modesta y que quizás más de uno la tiene. Y bueno, que no estaría mal que chequen antes de comprar el juego si les corre o no, ya que el juego no es para nada barato. Pero recuerden que este juego es pago, no es como la versión online del Warzone que es gratuita. En esta ocasión la edición definitiva está a 4.499 pesos argentinos y la edición estándar está a 2.999 pesos. Así que si ustedes tienen una computadora similar a esta o una placa similar a esta, tengan esto en cuenta a la hora de comprarlo porque la verdad se van a llevar una sorpresa. Pero bueno, ahora vamos a ver los test que realicé. El primer test que intenté realizar es el de priorizar los FPS, es decir, técnicamente ver el juego como si fuera una Playstation 1, pero a cambio recibir muchos FPS y así poder jugar el juego de una manera un poco más fluido, por así decir. Así que puse técnicamente todo en low y desactivé muchas otras opciones. Bajé por ejemplo las texturas, el anti-leasing, también desactivé todos los tipos de sombras posibles, lo que hizo que el juego se parezca muy plano. Y a la vez bajé el nivel de render del juego, lo que hace que las texturas parezcan casi lavadas y no puedas diferenciar mucho tampoco a gran distancia. También reduje la distancia de visualización, todo técnicamente para llevar el juego a una especie de Playstation 1, pero a la vez también conseguir más FPS. El resultado es este. La verdad no es el mejor, se ve bastante mal, pero les puedo asegurar que se jugó bastante fluido. El problema es ese, perdemos tanto en gráfica que se compromete el gameplay en sí, ya que es muy difícil diferenciar enemigos de un pixel. Porque se hace bastante difícil diferenciar enemigos con partes del terreno, o cuando están muy lejos uno no llega a divisarlos a la perfección. Además de que uno ya está un poco grande y no ve bien. Pero eso nos quita que no son muy simples de divisar. Quizás por el tiempo uno se pueda llegar a acostumbrar, pero la verdad no lo recomiendo. O sea, si pones la plata para comprar este juego, en realidad te convendría ahorrártelo. Y, no sé, ir por una placa mejor. Porque la verdad, no sé, anda a jugar al Counter Strike con 300 FPS con la misma placa de video. No tiene mucho sentido. Acá claramente pueden ver que los FPS normalmente rondan entre 100 y 90 FPS. Pero bueno, también tenemos estos bordes dentados en las texturas, como en los bordes de las ventanas o lo que sea. Y compromete un poco a la visualización de cualquier objetivo que tengamos. También probé estas gráficas en el mapa cartel. Lo hice a propósito. Más que nada porque este mapa tiene mucha vegetación. Y como pueden ver acá, se puede ver en las piedras o en los personajes las texturas totalmente lavadas. Y, nada, en las partes de vegetación la verdad se ve bastante feo por el tema del antilasing. Que no hace que los bordes estén medio como dentados. Inclusive acá en las sombras de esta piedra se puede ver este tipo de problema. Pero al igual que en el mapa de Miami, vamos a poder jugarlo bastante fluido. Solo que es eso. Pagamos con la visualización dentro del juego, dentro del gameplay, por así decirlo. Continuando con el segundo test. En este segundo test, hice que el juego por defecto me ponga las especificaciones que prefiera. El juego, cuando vos inicias, intenta ponerlo de la mejor manera posible. Recuerden que también salió para NVIDIA GeForce, si es que tienen NVIDIA. Una actualización especial para esta beta. Yo la descargue y a la vez, cuando abrís el juego, el juego intenta ponerte, digamos, las mejores especificaciones según tu máquina. Para que llegues a esos 60 FPS o a lo que dé tu computadora. En este caso, llega a 30 FPS. Yo le bajé también el tema de las sombras. Porque si bien lo dejé como lo pone el juego. Le puse en ese aspecto todo en low y además las desactivé. También desactivé alguna que otra opción que les voy a dejar acá para que vean. Y probé este tipo de configuración en los mapas satélite y otra vez en el mapa con más vegetación que vendría a ser cartel. En el mapa satélite la verdad que anda bastante bien. Si bien ahí muestra que anda entre 30 y 45 o a veces 55 FPS. No llega a los 60 FPS sólidos, pero sí tenés 30 FPS sí o sí. Justamente shooter, 30 FPS medio que nos quedamos cortos. Pero tampoco es tan grave. La visualización en este mapa es bastante buena ya que es de día a comparación con el de Miami. Y además las texturas como que todas tienen un mismo tipo de color. Y se difiere bastante un personaje con el fondo. Para mí con esta configuración este es uno de los mejores mapas. Ahora cuando pasamos a cartel, también lo mismo. Las frames van variando. Nunca es 60 FPS estables. Siempre va de ahí para abajo. Y bastante inestable, pero no se pasa de los 30 FPS. También hice una mini prueba dentro de este mapa cartel de subiéndole la renderización. Es decir, dejo la configuración como está por defecto. La que te asigna el juego. Y a la vez ponerle máxima renderización. Lo cual, como pueden ver, reduce a 15 FPS el juego. Pero se puede ver muy bien. Solo que es eso. Te van a dar a tirones. Entonces, recapitulando. En gráficos low y deshabilitando muchas opciones. Como los sombreados o el antilasing. El juego puede llegar a correr entre 90 y 100 FPS. Pero con una calidad visual bastante injugable. Ahora, cuando el juego pone todo en high o en normal. Y desactivando otra vez las sombras y el antilasing. Reduciéndolo lo más posible. También bajando la renderización hasta 100 como máximo. El juego puede llegar a correr entre 30 a 45 o 55 FPS. A veces llega a 60. Pero no baja de los 30 FPS. Para todos aquellos que tienen dudas de cuáles son los requisitos de Call of Duty. Se los dejo acá en pantalla. A la vez, les dejo los datos de mi PC. Para que más o menos ustedes vean y comparen. Pueden ver que mi computadora no es nada del otro mundo. Pero tampoco está tan desactualizada. Téngala como una especie de referencia. Espero que el video les haya servido a más de uno. Que tenían la duda de si adquirir el juego o no. Y tiene este tipo de componentes en su PC. Así que espero que les haya servido. Me gustaría saber si ustedes llegaron a probar este fin de semana en Call of Duty. Y qué piensan o cuáles fueron las sensaciones que les dejó el juego. Déjenmelo en los comentarios. También déjenme sus dudas y sus preguntas. Si tienen alguna duda sobre este juego. Háganlo en los comentarios que los voy a estar leyendo. En fin, eso es todo. Nos vemos.